La tarde de este domingo fue sepultada Marlene Santos Rodríguez, la joven de 20 años que falleció el sábado en la explosión de la vecindad ubicada en la colonia Pensil. Acompañada de sus tíos, amigos y vecinos, los restos llegaron al panteón Sanctorum, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Entre aplausos y rosas blancas, familiares y amigos acompañaron a la joven que, a decir de su padre, Gabriel Santos García, de 42 años, será recordada como una mujer alegre y feliz. Fue alrededor de las 15.30 horas cuando salió el féretro del domicilio en el que fue velada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se les dará un apoyo mensual de 3.000 pesos para renta a 28 familias que se vieron afectadas por la explosión de la vecindad ubicada en Miguel Hidalgo. Detalló que de las 12 personas lesionadas, dos se encuentran delicadas y el resto con heridas leves. Y reiteró que este lunes tendrán una reunión con el Instituto de Vivienda para que les expliquen el plan de reconstrucción.